¿Sabes lo que pasó? Hace rato no soy de mis novias y entonces yo vengo por revisar su internet y bueno, pues ya tiene un novio nuevo pero el cacho fue lo que me mató Y a mí que le hice cordón como antes me decía me dolió más de lo que imaginaba esa palabra era mía no pensé que me dolía algo que no me dolía me di cuenta que te extraño y que no lo sabía Perdona si te estoy amando mucho perdona si te estoy queriendo tanto después de verte tan contenta se me está rompiendo algo perdona si te estoy celando mucho pero es que te estoy extrañando tanto aunque tú ríes en las fotos tienes el corazón rojo me duele ver que te conformas con un gordo que me invita nadie sabe lo que tienen las manos antes que alguien se lo quita antes que alguien se lo quita me duele ver que te estoy enviando mucho lo que decirte me duele ver que te suicida me duele ver que teồngo me duele ver que te höher